A ver chavales, que el episodio 28 de FIFA tiene copy, tiene copy y hay que pagar, no mentira, la cosa es que como siempre que subo un vídeo con copyright porque soy subnormal y me lo bloquean, pues tenéis abajo el enlace a una carpeta de Google Drive donde ahí sí que se puede ver, entonces pues esto es como un vídeo de introducción y abajo pongo el el link del vídeo jaja